¡Suscríbete al canal! El 25 de febrero, Aislinn Derbez y Mauricio Ockman recibieron a su primera hija en común. Kailani nació en California, donde la pareja reside desde poco antes del haberse casado. Fue Mauricio quien compartió las huellas de la bebé con la leyenda. Nació ayer, gracias a Aislinn Derbez por esta bebé hermosa. Estamos muy felices. A la IA la hija de Adamari López y Tony Costa tiene 4 años y en 2018 fue un año especial para A la IA, quien tiene su propia cuenta de Instagram. En su cuenta ya tiene 671.000 seguidores. Comparte todas aventuras junto con sus papás Adamari y Tony. Erin y Regina. Los hijos de Aarón Díaz y Lola Ponce tienen siempre los lentes apuntando hacia ellos. Erin y Regina. Son la luz de los actores que involucran a sus pequeñas en todas sus aventuras. Diego el hijo de Ariadne. Díaz y Marcus Ornellas arranca suspiros. Diego nació en mayo de 2016 y se ha convertido en todo un galán. En redes sociales pues miles de fans de sus padres le regalan likes, emojis y comentarios positivos a sus poses. De modelo. Sus divertidos gestos, junto con su mamá Ariadne, son un éxito en Instagram. Aitana la hija de Eugenio. Derbez y Alessandra Rosaldo tiene 4 años. Nació el 4 de agosto de 2014 y llenó de alegría el mundo. De ambos artistas mexicanos. Aitana no solo es mimada por sus padres, también por sus hermanos Aislin, Badir y José. Eduardo Derbez. La menor se ha ganado el corazón de sus papás y es la más consentida de los usuarios. De Instagram. Lua desde su primer día, Lua conquistó las redes sociales. La hija de Surya Vega y Alberto Guerra. Nació el 11 de enero de 2017. Desde su nacimiento, las imágenes de Lua en redes sociales han llamado la A. Atención porque se transforma en una estrella. Al igual que Diego Ornellas, Lua conquista con sus gestos. ¡Suscríbete al canal!